de la chica, era de Jorge, el asistente que va a... Bueno, vamos a continuar chicos, vamos a seguir y en este caso vamos a presentar uno de los temas que también está incluido en nuestro nuevo material de geográfico, el volumen de 7 y lo más buscado tema que siempre me autodedico y se lo dedico a mi compañero Fabián continúan los reyes del cuartito, esto que se llama No quiero envejecer Me preocupa que me estoy poniendo viejo, ya no puedo ver la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo, ya no puedo ver la cosa más bonita Y hombre, quisiera para que no sea mexicano Me preocupa que me voy a empezar y no puedo ver la cosa que quiero Me preocupa que me voy a empezar y no puedo ver la cosa que quiero Me preocupa que me estoy poniendo viejo, ya no puedo ver la cosa que quiero Me preocupa que me voy a empezar y no puedo ver la cosa que quiero Me preocupa que me voy a empezar y no puedo ver la cosa que quiero Me preocupa que me voy a empezar y no puedo ver la cosa que quiero Que separen minutos, pero que no quieren ver que separen el tiempo Quieren, quieren correr, que separen minutos, pero que no quieren ver que separen Y las palmas, todos con las palmas bien arriba Todos con las palmas bien arriba Vamos todos con las palmas, los de la izquierda, vamos Arriba, arriba, abajo, abajo Los reyes, con las palmas arriba Una vez, la gente separen minutos, pero que separen minutos, pero que no quieren ver que separen minutos No importa, si no venís conmigo Dísme a mí, dísme con el sol, no Y separen minutos, todos con las palmas bien arriba Y separen minutos, todos con las palmas bien arriba Y separen minutos, todos con las palmas bien arriba Y separen minutos, todos con las palmas bien arriba Y separen minutos, todos con las palmas bien arriba Y el grito de las mujeres Lo cantamos todos juntos Lo está diciendo ¿Qué pasa? Y la soledad 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 Y empezó a amor Abrida ¿Cómo dice? Quilo De él Ni siquiera reconocía mi amor Bien las chicas Y dice entre su lado Y cuenta los días Y cuenta las horas Y el grito Y sube el chocolate ¡Ahora sí! Con la bola más arriba Vamos, vamos, vamos La gente del costado con las palmas, vamos con lo que sigue Arriba chicos, vamos con las palmas Muy bien por las reinas que están bailando Arriba las palmas Así que los rices Siempre estás diciendo que te vas Que te vas Que te vas Desde el día que te conocí Y te vas Pero si me ves Que te vas Sabes que si miras A mí Y por eso Te miras Al mar Arriba Se subegarme Vas a comer Si me saben ¿Qué te explicas? Arriba, quiero ver las palmas Arriba, vamos Siempre estás diciendo que te vas ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Pero nunca se vienes a la puerta No les cierro con los ojos Ni la misma libertad Sabes lo que son siempre por ti Y por eso Te aprovechas tu ver Arriba, quiero ver las palmas Te arriba, quiero ver las palmas Atractarme como un minión Y por eso Que te voy a comer Y por eso Y por eso Y por eso Te arriba, quiero ver las palmas Y por eso Te arriba, quiero ver las palmas Que te vas Siempre estás diciendo que te vas Siempre estás diciendo que te vas Con paciencia yo te escucho sin hablar Pero un día yo me enojo Al amor Quiero ver las palmas Quiero ver si realmente te guste Yo te arriba, quiero ver las palmas Siempre estás diciendo Arriba, arriba, arriba ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Viven preparando tu equipaje En el culo Te has comprado tu pasaje Siempre estás diciendo que te vas Con paciencia yo te escucho sin hablar Pero un día yo me enojo Al amor Y sin los ojos Quiero ver si realmente te vas Pero un día yo me enojo Al amor Y sin los ojos Quiero ver si realmente te vas Vamos con las palmas Dos Las chicas enteras con las palmas arriba Gonza, gonza ¿Qué pasó? ¿Sabés quién se viene ahora? Se viene mi amigo ¿Cuál? El último que me queda leído Se viene El Superman Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba Todo, sí La chica soltera que está buscando un superhéroe Con las palmas arriba, 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 arriba ¿Sí? Y las palmas Arriba, arriba Los del fondo lo escuchan, eh Con las palmas arriba Ahí va, ahí va Arriba, 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 arriba yo soy muy poco para ti Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír, porque si para ti es un surón, entonces yo seré un superman. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír, porque si para ti es un surón, entonces yo seré un superman. Y las palmas arriba, 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 arriba. Con eso que está, que se queda, que tiene calzado. Y ya me la vuelvo a ir yo de ustedes. Y ya me la vuelvo a ir yo de ustedes. Y tú sabías que un amor es un día en la televisión Porque solo ves tus emociones, pero todo glasificado Porque solo ves tus emociones, pero todo glasificado Y mira tu compilidad, estás abierta, la verdad que me tenga que reír Para que se para ti no se suena, de tus niños seré un superman Y mira, vení dos, vení dos Tiene que gritar fuerte, fuerte las chicas, eh, a hacer escuchaje Y las palmas salieron, era, 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 era Y mira tu conquista que estás aliento, la pregunta que me tengas tú Porque si para ti eso es un rock, entonces yo seré un superman Y mira tu conquista que estás aliento, la cosa que tenga que ser de ti Porque si para ti eso es un rock, entonces yo seré un superman Yo no puedo más, volando más que tú Yo no puedo más, volando más, volando más